Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés, yo soy la Miss Jessica y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la continuación de las clases que hablábamos la semana pasada. Bien, para ello primero nuevamente les doy la bienvenida tal vez a los que no pudieron estar en la primera sesión, bienvenidos a sus clases de inglés, también la bienvenida a los que estuvieron conmigo la semana pasada. El día de hoy quedamos en profundizar un poquito más esos temas que tocábamos y también resolver algunas prácticas que ustedes tienen, pues no en su libro o módulo digital. Pero para ello vamos a recalcar algunas, algunos temas y también hay que recordar, ¿no? Que tenemos algunas, este... Bien, tenemos algunos de ellos, pero antes de iniciar con la clase hay que recordarles que ustedes deben tener bastante cuidado con sus audios, ¿sí? Siempre se les ha recomendado tener los audios apagados cuando ingresan a clases, ¿sí? Los audios se encienden cuando vamos a participar, mientras la clase va avanzando, se les va a pedir su participación a uno de ustedes. Recuerden que estas clases son netamente grabadas desde que inicia la clase hasta que culmina. Entonces, bastante cuidado con su audio y recordar que los que tienen problemas de interferencia de sonido pueden participar por el chat de la plataforma. Así como ya me han ido saludando, pues, desde ahí también, este, Gina, Luz, ¿no? Yamir, que me dicen buenas tardes, ¿no? Good afternoon, ustedes también. Bien, antes de iniciar con la clase yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, bueno, más que todo a los que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases, qué tema estábamos hablando, de qué tema ustedes recuerdan de que se trató en la semana pasada. ¿Alguien por ahí? Ya, Juanita nos dice sobre el verbo, ¿qué más? Ya, Nadia nos dice, bueno, nos está saludando, dice good afternoon, ¿no? Pero, ¿qué temas hablábamos la semana pasada? Juanita nos dice sobre verbos, ¿qué más? ¿Qué más aparte de verbos? ¿Qué más? Ya, nos dicen singular también, singular, ¿ya? Bien, Juanita. Te escucho. ¿Por ahí alguien que desea participar? ¿Qué más? Verbos en singular y plural, ya este, Nijam nos dice verbos en singular y plural. Bien, vamos a partir con lo que dicen Nijam y Juanita, ¿sí? Bien, nosotros hablábamos sobre un verbo específico, pero era más que todo sobre el verbo modal, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender estos verbos modales y porque es muy importante aprender los sellos, más que todo los que están ahí resaltados en rojito que es should, must, have to y mate. Hoy vamos a echar un vistazo acerca de estas reglas sobre el uso de los verbos modales, must, ¿sí? Have to, many y might. Lo primero que tienes que recordar sobre estos verbos modales es que no cambia según el tiempo verbal. Debe tener sustituido para esto y el verbo principal de los siguientes se usa sin preposición tú, ¿no? Hay que recordar que ya no se utiliza el tú. Solo can, play, must, play, would, go, algo así. En oraciones, en estos verbos modales tienen la función de un verbo auxiliar. Por ejemplo, el verbo can, can you swim, puedes tú nadar. Would you play, jugarías. May I go, puedo ir, ¿no? Entonces, más o menos así se utilizan los verbos modales. Vamos a ver qué son y cómo se utilizan ellos. Bien. Hay que recordar que el must y el have to, ¿sí? Es el verbo modal más se usa, ¿sí? Se usa en expresiones, en el, en expresiones de obligación y de necesidad. La frase have to no parece un verbo modal, pero desempeña en la misma función. Have to tiene la misma función que must en pasado. Have to, presente y futuro. La palabra puede cambiar con frecuencia en inglés. La diferencia principal entre have to y must puede encontrarse en el contexto emocional, ¿sí? En el contexto emocional. Must significa que la obligación de hacer algo proviene del hablante. En otras palabras, no hay una regla. Have to implica la obligación que proviene de alguien más. Es algo que el hablante no puede cambiar. Además, must expresa los sentimientos del hablante, mientras que el have to expresa, sobre todo, una idea impersonal. Comenzamos a hablar, por ejemplo, cuando tú dices, I have to play the bills because my wife is ill, ¿no? Tengo que pagar la factura porque mi esposa está enferma. Ahora, lo utilizamos con must, mira. I must stop smoking. It's really bad for me, my head. Tengo que dejar de fumar. Es malo para mi salud. Entonces, fíjense que el have to y el must significan tengo que, pero uno es de obligación y el otro es como sugerencia. Porque el otro dice, tengo que pagar sí o sí la factura porque mi esposa está molesta. Mientras que el otro es como una sugerencia. Tengo que dejar de fumar porque es malo para mi salud, como una recomendación. Entonces, en las oraciones negativas, must expresa algo estrictamente prohibido, como you mustn't smoke here. Tú no puedes fumar aquí, ¿no? Sin embargo, el have to en oraciones negativas expresa una idea que no hay que seguir obligatoriamente. Pero eso debería ser y precisa un verbo auxiliar. You don't have to pay for this, ¿no? Tú no puedes pagar aquí, ¿no? Entonces, ya prácticamente es algo que ya es algo obligatorio que debes dejar de hacer, ¿no? Como esta oración que te dice, you don't have to pay for this. Tú no puedes pagar esto aquí. Entonces, estamos viendo algunos de estos usos del verbo must con el have to. Ahora, además la palabra must expresa la aceptación de varias leyes generales. Es algo que se tiene que hacer porque la sociedad lo acepta. Y have to expresa la aceptación de las reglas personales, es decir, las que dictan la conciencia en principios morales y las obligaciones. Por ejemplo, we must pay taxes. Tenemos que pagar los impuestos. Y con has sería, ¿no? He has to tell her the truth. Él tiene que decir la verdad. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre might y might, ¿no? En primer lugar, los verbos modales might y might se usan para expresar que algo es posible. Y los dos se utilizan en tiempos verbales relacionados con el presente y el futuro, ¿sí? Por ejemplo, it may be true. Puede ser cierto. He may know. Puede que él sepa. Take umbrella with you. It might might rain later, ¿no? Llévate las paraguas. Puede que llueva más tarde. We have to sit yet where to go for holidays. We may go to Irland, ¿no? Todavía no hemos decidido a dónde vamos a ir de vacaciones. Podríamos ir a Irlanda. Entonces, ambos tienen el mismo significado, tanto might como might. Entonces, básicamente, might implica que hay una mayor probabilidad de lo que ocurra, ¿no? Que might. Quizás un 70 versus un 30. Algunas situaciones no hay ninguna diferencia y se puede utilizar cualquier verbo modal indistintamente. Si estás hablando sobre las situaciones que no es real, lo mejor es utilizar might para hablar sobre acciones o posibles o eventos del pasado. Si estás hablando sobre el pasado, puedes utilizar might, no, have, don't o might, have, don't. Por ejemplo. Por ejemplo. I wonder why Kate did answer the phone, ¿no? She might have been asleep. Me pregunto por qué Kate no respondió la llamada. Quizás estaba dormida, ¿no? I can't find my purse anywhere. Oh, I may have to live in the show, ¿no? No puedo encontrar mi bolso en ningún lugar. Oh, lo haré dejando, o lo habré dejado en la tienda, ¿no? En segundo lugar, para preguntar o pedir permiso de expresar un deseo, usa might, ¿no? Si tú quieres expresar algún tipo de deseo, lo mejor es usar might. Por ejemplo. Happy birthday. May all your dreams come true. Feliz cumpleaños. Que todos tus deseos se hagan realidad. May I stay with you tonight. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? ¿No? May you have, you may have another cookie if you like. Si quieres, puedes agarrar otra galleta, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos con el uso de may. Bien. Hasta ahí. ¿Algunos de ustedes tienen alguna pregunta o duda sobre el uso de may y might? ¿O todos están claros con el uso de ellos? Alguien, si tienen dudas, este es el momento para que ustedes me puedan preguntar, decir, no, Miss, esta parte no entendí. Para yo poder aclarar sus ideas. Pero si todos me dicen que sí han entendido, entonces yo les voy a hacer preguntas a ustedes para ver cuántos que han comprendido sobre el uso de might y might, ¿sí? Bien. Ángel lo dice todo bien. Por ahí veo deditos reaccionando hacia arriba que dicen que sí comprendieron, ¿no? Ni Ham también lo dice no hay ninguna. Ya, bien. Entonces, ahora como ustedes me dicen que sí han comprendido, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre might y might? A ver, te acuerdo a lo que ustedes me han dicho. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre might y might? A ver, les escucho, les escucho. ¿Qué diferencia hay entre might y might? Bien, por chat ya me están dando algunos de sus compañeros, ¿no? A respuestas. Por ejemplo, Yamir nos dice una es pregunta y el otro es afirmación, ¿ya? Ni Ham me dice, might significa puede y might significa podría, ¿ya? Juanita nos dice negativo y afirmativo. Bueno, no he mencionado nada de hablar en negativo y en afirmativo, Juanita, pero ya. Bueno, agradecemos tu participación también, ¿sí? Bien. ¿Alguien más que desee participar por audio? La mayoría, bueno, por lo que veo, la mayoría está participando por chat nada más. No, la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre might y might, ¿no? O may, como le dicen otros, may y might. ¿Qué diferencias encuentran en el uso de estos dos? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Cambiará nuestra oración si utilizamos might o si utilizamos may? ¿Qué dicen ustedes? ¿De acuerdo a lo que han comprendido? Ni Ham nos dice que sí hay diferencia. ¿Sí? Ni Ham dice sí, sí hay diferencia. Les recomiendo participar a todos, no solo a Ni Ham y a Mir. Todos tienen la oportunidad de participar y llevarse estos puntos extras, ¿sí? Los que están ya escribiendo por el chat, ya se están ganando sus puntos extras al curso de inglés. Los demás pueden ir participando y no se preocupen si se equivocan. Lo importante es que ustedes están participando y de los errores, pues, vamos a aprender y vamos a poder salir de dudas, ¿no? Acerca del uso de might y might, ¿no? Bien. Vamos a retroceder un poquito solo para recordar, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría? ¿Ya? Aquí está. Veámoslo acá, para ser más claros. Aquí te dice may versus might. Aquí está. La teoría te dice, ¿no? Un repaso más antes de iniciar con las actividades. En primer lugar, tú debes saber que estos dos verbos, ¿sí? May y might, ambos se utilizan para expresar algo que es posible, ¿sí? Ambos se utilizan para expresar algo que es posible. Se utilizan en tiempos verbales relacionados con el presente y el futuro, ¿sí? Presente y futuro. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, I may, ¿no? It may be true. Puede ser cierto, ¿no? Por ahí alguien me decía may significa puede. Este es el significado de may. Puede. Por ejemplo, aquí. He may know. Puede que él sepa, ¿no? Puede. Por ejemplo, aquí. Take my umbrella with you. It may be rain later. Llévate la paraguas. Puede, ¿no? Might también tiene el mismo significado. Significa puede. Puede llover más tarde. We have decided yet where to go for holiday. We made to Ireland. ¿No? Aquí está el mate. Entonces, la traducción te dice, todavía no hemos decidido a dónde ir de vacaciones. Mate significa podríamos. Porque hay que recordar que mate y may se utiliza tanto en el presente como en el futuro. Entonces, tiene dos significados. Puede significar puede o puede significar podríamos, ¿no? En futuro. Entonces, ahora, debes recordar algo nada más. Ambos significan lo mismo. Pero, básicamente, mate implica que hay una mayor probabilidad. O sea, si tú utilizas mate, ¿no? Por ejemplo, si tú estás seguro de que hoy va a llover, ¿no? Entonces, lo mejor, el verbo modal que debes utilizar es mate. Porque hay más probabilidad de que hoy sí llueva. Entonces, es considerado un 70%, ¿sí? Entonces, utilizas mate si tú crees que el día de hoy va a llover. Y si es cierto, por ejemplo, yo te puedo asegurar que hoy día en mi ciudad va a llover. Porque las nubes ya están nubladas y ya va a empezar a llover. Entonces, yo utilizaría mate, rain, ¿no? Va a llover. Podría que, puede que va a llover, ¿no? Entonces, estoy 100%, estoy a un 70% segura de que va a llover. Y si tú no estás tan seguro de algo que ocurra, ¿no? Entonces, puedes utilizar mate, ¿no? Mate, que es un 30%. En algunas situaciones hay una diferencia, ¿sí? Entonces, puedes utilizar, pero la teoría dice que puedes utilizar cualquiera de ellos dos porque ambos significan lo mismo, ¿sí? Es un verbo modal. Bueno, si estás hablando sobre una situación que no es real, lo mejor es utilizar mate, porque es, o tiene una probabilidad baja, que no sea tan cierto, ¿no? Para hablar sobre algunas acciones o posibilidades, eventos en el pasado también. Entonces, may have done o might have done, ¿no? Entonces, una vez sabiendo esto, el ejercicio, ¿no? Que nos pide el día de hoy. El día de hoy. Excelente, mi jam. Ahora, si mi jam nos dice que mate es menos posible y mate es más posible. Es al revés, este, mi jam. Mate, mate es, tiene mayor probabilidad de que sea posible y mate tiene menos probabilidad de que sea posible, ¿sí? Es al revés, tu teoría, solo cambia. Bien. Entonces, el ejercicio, ¿qué nos pide? Tu examen o tu práctica que tú tienes ahí, te dice, rellena los espacios en blanco con el verbo mate y mate. ¿Sí? Utiliza mate y mate en estas oraciones. Entonces, nosotros para llenar este ejercicio, primero ya analizamos el significado de mate y de mate. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar, ¿sí? Identificar el uso de ellos en cada situación que nos presenta la oración. Entonces, yo les voy a dar dos minutos a tres minutos a que me analicen cada oración y me digan qué verbo modal es el más conveniente el que debo utilizar para esta oración. Puede ser mate o puede ser mate, ¿sí? De acuerdo a las probabilidades. Entonces, les doy esos dos minutitos para que analicen y me puedan dar su respuesta correcta, ¿sí? 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 Bien, ahora sí. Estoy leyendo algunas de sus respuestas como de Niham, de Luz, ¿no? Y, bueno, hay Luz Clarita y Luz Externo que nos están dando ahí sus alternativas. Pero recuerden que primero vamos con la primera alternativa. Imagino que los tres me han indicado para la primera oración, ¿sí? Entonces, la mayoría me dice que es mate, ¿sí? Mate porque dicen que hay más probabilidad, ¿no? Más probabilidad de que suceda. A ver, vamos a leer la oración a ver qué dice, a ver qué tan cierto es lo que sus compañeros me escriben por el chat, ¿sí? A ver, la oración dice, you use my computer if you need it. No, aquí dice, tú puedes usar mi computadora si es que tú lo necesitas, ¿no? Entonces, aquí la mayoría me dice mate, ya, mate. Hay una probabilidad de que se utilice la computadora porque al parecer esta persona lo necesita, pues, ¿no? Entonces, aquí, mate. Entonces, todos, aquí ponemos mate. Mate. Bien, the next. Siguiente oración. Bien, gracias, Yamil, Luz, Mikey, por participar. La siguiente oración, ¿qué ponen? Mate o mate. A ver, los leo ahí. Bien. La siguiente oración, ¿qué verbo modal debo utilizar? Bien, nos dicen might. Mi jam dice mate. Mikey dice might. A ver, vamos a leer la oración. Dice, if it be freezing outside, most people are wearing wear coats and silver come in it. Esta oración es larga. Para empezar, esta oración es larga. Lo primero que dice, te dice, ¿no? Puede que esté haciendo frío afuera. Entonces, aquí te está dando una probabilidad. Te está diciendo, ¿no? Puede que afuera esté haciendo frío, ¿no? Entonces, te dice, algunas personas están utilizando, ¿no? Sus casacas, sus guantes. Porque para que puedan ir afuera, ¿no? Come in it. Entonces, para que puedan ir afuera. Entonces, ¿qué es lo más probable que puedo utilizar? Mate o might. Recuerden que ambos significan lo mismo. Solo que, si es que la probabilidad es un poquito más, o sea, que sí, que la mayoría siente que sí va a tener frío. Entonces, la probabilidad es de que sí, ese lugar hace frío. Entonces, lo recomendable es utilizar might, ¿no? Might o may. Y might también. En el caso de might, lo podemos utilizar para la siguiente oración porque te dicen, ¿no? Porque no todos creo que se pongan su casaca. Algunos se pondrán casaca, pero no guantes. Otros se pondrán los guantes, pero no la casaca. Estarán solo con su chompa. Entonces, el inicio debería ser con might porque es la probabilidad de clima, ¿sí? No te está diciendo que sí va a ser frío. Es probable. Puede que afuera haga frío, ¿sí? Entonces, puede que afuera haga frío. It may be freezing outside. Most people, algunas personas wearing, van a vestirse, ¿no? De casacas y guantes cuando estén afuera. Entonces, puede que estén, cuando puede que estén afuera. Entonces, aquí might porque no sabe si la probabilidad de cuántas personas puedan salir o también puedan salir cambiadas con su ropa, pues, ¿no? De abrigo. Entonces, aquí ponemos might. Bien. Así es, nihan. Mate y might. Sigamos. Para la oración, letter C, la C, ¿no? Dice, he have been to work. At work. ¿Qué medio modal ponen? Might o might. Yamir nos dice might. 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 Claro, might, ¿no? Porque dice, él puede que esté en el trabajo, pero tal vez no, tampoco. Pues, no. Entonces, la probabilidad es algo bajo porque lo duda. No se sabe si sí o no, no está en el trabajo. Entonces, aquí lo correcto, puedes utilizar might. Might. He might have been at work, ¿sí? Muy bien. Bien. Sigamos. The next letter D. He who's fall today rise tomorrow. No. He who falls today tomorrow. A ver. Por ahí ya me van escribiendo might. Might. Ya, este es un refrán, ¿sí? Este es un refrán. El refrán te dice, el que cae hoy, ¿no? He who falls today. El que cae hoy, ¿no? El que cae hoy puede que mañana se levante, ¿no? Entonces, esta es una probabilidad alta. El que cae hoy, mañana se levanta. Entonces, aquí, claro, podemos poner might. Might. Bien. Para la E. Para la E, que es una pregunta, ¿qué utilizamos? Mikey nos dice might. Juanita nos dice may. A ver, ¿cuál es el que debería utilizar? ¿Cuál es el que debería utilizar? A ver, me dicen might por ahí. Might, might. ¿Cuál es el que debería utilizar? Might, ¿no? Esta es una probabilidad, ¿no? Pero que no es tan segura. Porque te dice, puede que yo traiga a mi amigo a la fiesta, ¿no? O es como permiso. Puedo. ¿Podría yo traer a mi amigo a la fiesta? ¿Qué dicen ustedes? Hay que recordar que esto es el uso de might. Y might se utiliza tanto en el presente como en el futuro. ¿Podría yo traer a mi amigo a la fiesta? En son de pregunta. O es puedo, podría o puedo. Pidiendo permiso, ¿no? Muy bien, Luz. ¿Podría yo traer a mi amigo a la fiesta, no? Entonces, lo más utilizado puede ser might. Pues, ¿no? Como ustedes dicen, might, might. ¿Vale? 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 Sigamos. She has been, she has been, no? Asleep when you call, when you call it. Niham dice might. No, aquí la oración es, ella puede que haya estado durmiendo cuando tú lo llamaste, ¿no? Cuando tú lo llamaste, ella puede, puede que haya estado durmiendo cuando tú la llamaste, ¿no? Entonces, puede, ¿no? La probabilidad también es baja. O sea, uno no sabe si de verdad estaba durmiendo o tal vez estaba haciendo otras cosas. Por lo cual, seguro al llamarla no pudo contestar, pues, ¿no? También podemos utilizar might aquí. Bien, para la pregunta G, ¿no? La G, letter G, te dice, I come to the cinema with them. ¿Qué utilizamos? Miren, Nadia nos dice might, niham dice might, ¿no? Puede que yo vaya al cine con ellos, ¿no? Puede, Juanita, might, claro, might. Might. Leather Edge te habla sobre un saludo porque dice, Happy New Year, feliz año nuevo. It be lower than previous one, ¿no? Entonces, aquí te puedo decir, puede que esto sea suerte para hacer las previas antes, ¿no? De año nuevo. Entonces, ¿aquí qué le ponen? ¿Mate o might? Para la H. ¿Mate? Mi hamp dicen might. No. Niham nos dice que utiliza mic. Claro, no está tan seguro, ¿no? Claro, podemos utilizar mic. Y por último tenemos letter E. A. Don't throw it away. If the come is useful, you never know. ¿No? ¿Qué le ponen? Might or might. ¡Gracias! 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 Si tú sientes que la oración es probable a un 70% a más, utilizas might. Y si la otra oración te da una desconfianza de un 30% a menos, ¿no? Utilizas might. Entonces, es por eso que nosotros estamos aprendiendo a diferenciar might y mate. Pero ambos significan lo mismo, ¿sí? Hay que tener claro eso. Bien, pasemos a la siguiente actividad. Ahora, la siguiente actividad, vamos a marcar los modales. Can, could, might, or might. ¿Sí? Mate or might. Los cuatro significan lo mismo, ¿sí? Puedo, podría, ¿no? ¿Quién significa puedo? Su pasado de puedo es cool. Podría. Might significa puede. Y might también significa puede o podría, ¿no? Para optar sobre cosas probables que pueden pasar tanto en el presente como en el futuro. Se utiliza might y might. En cambio, can se utiliza para cosas que puedes hacer en el presente. Y cool solo únicamente se utiliza para cosas que podrías haber hecho en el pasado, ¿sí? Bien, entonces, una vez sabiendo esto, la actividad nos pide que marquemos, ¿sí? Marca la alternativa correcta de acuerdo a lo que crees conveniente para esta oración. Por ejemplo, te dice, you please pass me, pass me that book overlay, ¿no? Esta es una pregunta. Esta es una pregunta. Entonces, la pregunta sería, ¿podrías tú pasarme el cuaderno que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué debes utilizar? ¿Made o cool? ¿Qué dicen ustedes? ¿Made o cool? ¿Puedes pasarme el cuaderno que está ahí, no? ¿Puedes pasarme el cuaderno que está ahí, no? Bien, sigamos. La siguiente. Cuando él estaba joven, él danció toda la noche. Te dice, cuando yo era joven, yo podía, ¿no? O día, bailar toda la noche. ¿Qué marco? ¿Quién o cool? ¿Yamir? Te escuchamos, Yamir. Hay que recorrer que esta oración está en pasado, ¿sí? Fabricio, muy bien. La respuesta correcta es cool. No, cuando yo era joven, yo podía, tiempo pasado, podía bailar toda la noche. Sigamos, number three. Number three. Te dice, speak, you speak Chinese. Esto es de poder. ¿Puedes tú hablar chino? ¿Qué marcamos? ¿Made o can't? Muy bien, ni jam. Can't. Can't. Ya. ¿Puedes tú hablar chino, no? De poder. Can't. You speak Chinese. Habilidad. Esta es habilidad. Sigamos. The next. Number four. Te dice, you may or might add, let's come, we use and meet our new neighborhood, don't you think? No, para empezar, es una pregunta. Es una pregunta. Puede, ¿no? Te dice, puede. Tú puedes, ¿no? Tú puedes. Por ahí, ni jam, me dice, might. Te dice, no, puedes al menos venir con nosotros, ¿no? Y conocer nuestros, nuestro neighborhood, es este, nuestro vecindario, por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Puedes, no? Es como una pregunta de, tú puedes venir con nosotros a visitar, ¿no? Puedes, may, ¿no? Aquí la palabra correcta sería así. You may, let's come with and we meet, ¿no? May, aquí marcamos may, ¿sí? La quinta oración dice, she drives, but she takes, but bus goes to work, ¿no? Este es de poder. Ella puede manejar, pero ella toma el bus todos los días para ir a trabajar. Entonces, aquí sería, ella puede manejar, pero ella toma el bus todos los días. Muy bien, Neham, can't, ¿no? Can't. Ella puede manejar, pero prefiere tomar el bus, ¿no? Para ir a trabajar. Número 6 te dice, in a country, in a country, sirén says, now make suggestion on police and new democrats, ¿no? Te dice, en la ciudad, no, en las ciudades puede que ahora, que ahora hiciéramos algunas, ¿no? Sugestiones de, para una nueva democracia. Entonces, puede, puede que, ¿no? Podría que. Entonces, ¿aquí qué marcamos? Can't o might. Might. Muy bien, Yamir. Might. Aquí marcamos might. Puede que. Sigamos. Number 7. 7. 7, 7. 7, ¿no? La oración dice, nowadays people travel very easily on Europe, ¿no? Dice, algunas personas pueden trabajar, pueden viajar fácilmente por todo Europa, ¿no? Pueden. ¿Qué marcamos ahí? Might. Muy bien, Niham. Might. Puede. Bien, sigamos. Number 8. 8. Esta es una pregunta. You please let me know your answer by the end for the week, te dice, ¿no? ¿Podrías tú, por favor, decirme acerca de las respuestas del final del fin de semana, ¿no? Puedes darle las respuestas. ¿Podrías tú? ¿Qué pongo? May o could. May. 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 Cold, ¿no? Podría. Cold. Podrías tú. Number 9. I don't know yet, but I come with you after all, ¿no? Tú no sabes todavía, pero yo podría ir contigo después, ¿no? Entonces, esta es una probabilidad. Tú no sabes, pero yo podría ir contigo, ¿no? Después de todo. Entonces, ¿qué debo poner ahí? Might o May. Might. Might, porque es poco probable, no se sabe si es que va a ir o si va a ir. Bien, y por último, number 10. Children bring their teddy bears to school. Te dicen, los niños, ¿no? Los niños puede que lleven a su osito teddy al colegio, ¿no? Es una probabilidad baja. No todos los niños lo traen, pero puede, te dicen, una probabilidad puede. Entonces, ¿qué marcamos? Might o May. Might, ¿no? Might. Una probabilidad baja, ¿no? No todos los niños andan con sus ositos teddyis. Algunos llegarán con sus ositos teddyis, ¿no? Pero te dicen, puede, puede que. Bien. Entonces, así es como debí haberte quedado, ¿no? Tus alternativas de tu segundo ejercicio del uso del verbo modal can't, ¿no? Could, may y might, ¿sí? May y might. Entonces, el día de hoy hemos aprendido un poquito sobre el uso de ellos, ¿sí? Bien, me despido de cada uno de ustedes. Gracias por participar. A todos los que han estado participando por el chat, se ganaron esos puntos extras que necesitan en el curso de inglés. Conmigo será una nueva oportunidad. Ya nos estaremos viendo en otra clase, ¿sí? Bye, bye. See you, students. Bye, miss. Bye, bye. Bye, bye.